Pero saludamos antes a Pedro Pedrosa, analista político. Señor Pedrosa, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches y buenas noches para toda la audiencia del Distrito TV. Muchas gracias. Pedro, estamos muy pendientes en esta noche electoral de lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Todavía quedan horas por la diferencia horaria para conocer cuál es el resultado, pero ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es lo que te llega? Bueno, lo primero que tiene que saber cualquiera que esté fuera de Venezuela es que en Venezuela se vota, pero no se elige. En Venezuela, por lo menos desde el año 2004, rige un sistema electoral fraudulento instalado por el actual vicepresidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien en aquel entonces fungió como rector principal del CNE para instalar lo que hoy conocemos a nivel mundial como Smartmatic, perdón, y como el software Dominion, por cierto, el mismo utilizado en las elecciones en las que Joe Biden derrotó al señor Donald Trump. Entonces, este sistema electoral puede hacer cosas que no se corresponden con la voluntad popular expresada en las urnas. Lo que pasa es que, Pedro, si las encuestas son reales y estamos hablando de un vuelco electoral brutal de 70-30 o incluso 80-20, hay que retorcer la realidad demasiado, ¿no? Sí, habría que retorcer la realidad demasiado, pero entonces aquí las cosas escapan de lo que verdaderamente decida el pueblo en las urnas. Porque lo que terminaría siendo Venezuela es una ficha de intercambio, un cromo entre potencias extranjeras para efectos de decidir si continúa Nicolás Maduro con sus negocios con Rusia, con Irán, con China, con grupos de narcotráfico transnacional, con Hezbollah, o si introducen un nuevo gobierno que en la práctica tendrá muy pocas probabilidades de luchar con todo este conglomerado criminal transnacional que estoy señalando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son 25 años de estructura chavista instalada en el Estado venezolano. El señor Edmundo González Urrutia va a llegar cortando cabeza y despidiendo a todos esos empleados públicos. No, solamente a los responsables políticos. Es que precisamente sea un error verlo desde esa perspectiva, Luis. Pero es que hay responsables políticos que hayan tenido compromiso con el régimen que habrá mil, dos mil. Pero obviamente no son un millón. Yo creo que son muchos más. Porque es una estructura instalada durante 25 años, Luis. Yo quiero que haya un cambio para Venezuela. Pero que si un cambio de verdad. Que los chavistas vayan a la cárcel. A la cárcel que les toque ir en el país donde les toque ir. Claro. Que asuman responsabilidades penales y pecuniarias por el daño patrimonial y por la violación sistemática de derechos humanos de los cuales han sido responsables. No que venga un cambio cosmético. Un gobierno de unidad nacional, aquí nos queremos todos. No. Esto no es lo que yo quiero. Mis dos afirmaciones hasta ahorita son. Uno. El sistema electoral venezolano es fraudulento. Dos. Venezuela es una pieza de intercambio a nivel internacional. Y la tercera. ¿Podrá un nuevo gobierno revertir 25 años de violaciones de derechos humanos y de expolio y de saqueo a la nación venezolana? Eso es el reto que tienen el señor González Burruti y la señora María Corina Machado. Claro. Es un señor reto. Pero igual que Argentina tiene el reto de sacar al país de situación de zombi en el que se encuentra. En todo caso, si en noviembre hay una victoria de Trump, creo que el escenario será mucho más fácil y más factible para ese cambio real, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Porque incluso la administración demócrata del señor Joe Biden ha sido extremadamente complaciente con la tiranía. Recordemos que soltó a los narcosobrinos de Elcilia Flores. Recordemos que soltó al señor Alex Saab. Recordemos que relajó las sanciones sobre algunos individuos del régimen. Recordemos que Halliburton y Chevron continúan explotando petróleo en Venezuela. Y con Kamala Harris, con un eventual Kamala Harris, no quiero imaginarme, sería idílico la relación entre la señora Kamala Harris y el tirano Maduro, porque son del mismo corte. Con una muy probable, esperemos que no vuelva a suceder lo que hace cuatro años, victoria de Donald Trump. Primero, un eventual gobierno de González Urrutia sería muy apoyado. Le sería más fácil la tarea de hacer limpieza verdaderamente. Y dos, hay un eventual fraude electoral de Nicolás Maduro, que desde mi perspectiva es lo que creo que va a suceder, porque no hay nada que me indique. No hay una razón de peso para yo pensar que es que Maduro va a abandonar y va a quedar a merced de todos los narcotraficantes y de todas las mafias. Bueno, la razón de peso quizás, Pedro, es que el pueblo venezolano está tan sumamente desesperado que ya le da igual todo. Y saben que esta es su última alternativa. Por lo tanto, si le roban las elecciones, no se las van a dejar robar. Bueno, amén, porque yo presencié en 2006 nuestra última alternativa, en 2012, en 2013. Lo que te quiero decir, Luis, es que... Pero no era... no había... no había... no había... yo estuve en lo de Enrique Capriles y había un ambiente de cambio, pero el ambiente que se está viviendo hoy es infinitamente superior, ¿o no? Dios... Dios lo... a ver... Amén, amén, amén. Lo que nosotros no tenemos que... lo que yo desde afuera, lamentablemente, estoy viendo, es que sigo viendo los discursos parecidos. Hay un cambio... hay un cambio en la propuesta electoral. Ya no se habla de libertad, ya no se habla de socialismo versus socialismo, porque no existe una derecha venezolana. Se habla de reunificación, ¿ok? De reunificar... y de reunificar no al país, de reunificar las familias que estamos rotas. O sea, ese discurso se ha sido absolutamente transversal. Pero, cuando yo veo los analistas, los encuestadores, no veo ninguna diferencia entre los procesos electorales previos y el actual. Yo estoy convencido de que el señor Urrutia va a ganar en las urnas. Lo que yo tengo es una serie de evidencias acumuladas que me indica que al régimen, que a la tiranía ya le han ganado en las urnas y que ellos, por los compromisos que tienen, por el entramado criminal que significa el narcoestado de Nicolás Maduro, creado por Chávez, por cierto, porque sería muy doloroso que el que se lleve todas las tablas en la cabeza sea Nicolás Maduro. Esto fue creado por el insepulto de Sabaneta, Hugo Rafael Chávez Fría. Y Maduro es únicamente el secuaz que quedó a cargo de la banda criminal cuando el señor de Sabaneta estiró la pata y cruzó el páramo y se fue para allá para bailar en la quinta paila del infierno con Satanás. Bueno, ya veremos a ver dónde le depara la providencia, eso no lo sabemos. Pero en todo caso, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra. Es verdad que la tentación de fraude es muy grande. Creo que también es verdad que el hartazgo de la población es brutal y que ahora mismo Maduro está solo. Es que Lula, que era su gran apoyo, le ha dado la espalda. Ha dicho, oiga, que si pierde usted las elecciones que se vaya a casa. El propio hijo ha dicho que si perdemos las elecciones que nos vamos a la oposición. Bueno, ahora veremos a ver qué es lo que ocurre. Pedro Pedrosa, muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo, buenas noches. Tenga feliz noche, hasta pronto.